El Plan Norte está en marcha y va a estar bueno para todos. Roberto va a poder pasar a buscar por la casa a Silvia, incluso los días de lluvia, porque las calles ya no van a ser un barrial. Pedro, que trabajó en la obra, va a estar contento porque su hijo Facu se va a cansar de meter goles en un parque lindo y cuidado. Hay futuro, hay obras, hay un plan. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe.